Parece que ahora sí, todo indica que este 2023 habrá reencuentro de RBD. Sí, así como me escucharon, o al menos eso dan a entender Anaí, Maite Perroni, Christopher Uckerman, Cristian Chávez y Dulce María. Sí, Dulce María también se reunió con todos ellos este domingo. Los rebeldes estuvieron en casa de Anaí, cada quien con sus parejas y compartieron fotografías del convivio, y todos muy felices y contentos, donde al parecer estarían planeando una gira este próximo año, la tan esperada de todos los fans. Desde temprana hora, un medio de comunicación de Brasil soltó el chisme de que todos estaban comiendo en casa del senador Manuel Velasco, y llegaron a ser tendencia, creando expectativa en todos los seguidores y fanáticos que estaban muy pendientes de las redes sociales, hasta que Anaí fue la primera en dar indicios publicando una foto de su hijo con Maite, para después soltar el bombazo de la reunión donde al fin aparece Dulce María y el gran ausente como todo el tiempo fue Poncho Herrera, y es entendible, pues siempre ha dicho que él jamás haría un reencuentro porque no quiere tener nada que ver con la música otra vez, además de que siempre se ha rumorado que tiene roces con sus excompañeros. Pero eso solo es un chisme, pues Poncho comentó en una de las fotografías que le hubiera encantado acompañarlos y hasta abrazos les mandó, y Anaí le respondió que lo extrañaron y lamentaba mucho que no pudiera asistir. Y aunque Dulce María está grabando telenovela protagonizando junto a David Cepeda, parece ser que ahora sí, la tan esperada gira se hará realidad después de 18 años de rebelde.